Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo estoy obsesionado con lo obsesionados que están algunos con Javier Hernández y su cambio en la vida privada, sus formas de responder y su personalidad. Javier Hernández tiene una carrera extraordinaria. Ese es el legado con el que yo me quiero quedar. Después, no le quiero poner un oxo, no lo quiero entrevistar, no lo quiero para cuñado. Sé separar la parte del contexto público del privado, pero parece que en México, sobre todo con los futbolistas, lo queremos siempre mezclar. ¿Ya viste cómo contestó? ¿Quién se siente? ¿Se cree Dios? ¿Se siente hecho a mano? ¿Por qué tenemos en México especialmente que ser rigurosos y poner la lupa en eso? Fantástico el deportista que además de ser muy bueno en el campo es un modelo a seguir. Mi admiración y mi respeto, no digo que no sea el camino a seguir, pero si no lo son, separemos. ¿Ustedes creen que a los argentinos les importó en algún momento la respuesta soberbia casi siempre y en todo momento de Maradona? ¿Ustedes creen que a los suecos les importa el tono con el que contesta Ibra? ¿O los portugueses están muy atentos a los desplantes de soy yo y siempre yo de Cristiano Ronaldo? No, lo admiran por igual. No están diciendo mira en qué se gasta el dinero. Mira cómo se cree el centro del mundo. Están admirando su carrera profesional y van al estadio a gritarle y a respetarle a través de un tributo que tiene que ver con pago un boleto como futbolista, compórtate como el mejor futbolista. Lo demás podemos debatirlo, pero aquí en México no se perdona el éxito, de verdad. Y miren, no lo conozco, no quiero que me den una entrevista, no lo quiero para cuñado, no le voy a poner un oxo y lo demás no sé si me cae bien o me cae mal, porque no estamos hablando de este contexto de yo te quiero para. No, no, no. Estamos hablando del deportista cuyo legado es extraordinario, cuya vida privada se queda en ese terreno mientras no cometa un delito, mientras no afecte la vida de los demás, mientras no rompa la disciplina que si la rompió ya tuvo la consecuencia, porque nadie somos perfectos. No somos viernes para caerle bien a todo mundo, pero estoy yo realmente muy interesado en ver ahora esta respuesta que le da Toño Moreno. Hombre, no es la respuesta que yo hubiera dado, no estoy validándole todo, estoy diciendo que están todos muy pendientes, ¿no? Él quiso decir en ese momento, quiero entender, bueno, yo no voy a ser el que diga que fue una carrera extraordinaria para que me digan que soy un presumido. Ya estos desplantes que tiene el lenguaje no verbal, los gestos, las respuestas, si está la defensiva o no, tendría que ser lo de menos. Lo demás es una carrera forjada a base de disciplina, de tesón y de trascendencia en equipos top del mundo. ¿Cuántos han ido a buscar la gloria en equipos de medio pelo y regresaron al minuto cuarenta y cinco de su primer partido? Muchísimos. Y cuando llega alguien y hace historia y regresa para querer retirarse en el equipo de sus amores, bajándose las expectativas económicas, hay que darle de palos. No lo entiendo. No los entiendo así. No me criaron así. Entiendo perfectamente. Oye, es que mira, mira lo de Federer. Fantástico, sí. Mira lo de Nadal, sí. Pero mira lo de Djokovic, qué payaso es. No, 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 no. Djokovic es el mejor tenista de todos los tiempos. Y punto. Todo lo demás es para otro cajón. Eso es lo que yo creo, ¿no? ¿Por qué no somos así de estrictos con los políticos? Es nuestro dinero. Ese es dinero público. No es dinero de ellos. ¿Y por qué no le ponen así la lupa, por ejemplo, a Luis Miguel cuando no daba la pensión? No, a llenar conciertos y conciertos de Luis Miguel. Yo no voy a meterme tampoco con Luis Miguel, pero ¿sí entienden este asunto? O sea, Luis Miguel llena y llena y llena y llena conciertos y a la gente le pasó por un lado el tema de la manutención que entiendo por ahí. Saco simplemente la analogía, bueno, no la analogía, sino la comparación por lo de Javier Hernández, ¿no? Ahí se las dejo. Y otros actores y otros personajes públicos a los que no se les pone tanto interés en las cosas imperfectas, en los defectos. Cada quien su vida, cada quien sus cubas. ¿Por qué los mexicanos tenemos que ser tan resentidos? Yo pienso que a veces es un complejo. ¿Por qué tiene que detenerse tanto la prensa en hablar de los desplantes del Chícharo Hernández? Si es que son desplantes, ¿no? Un homenaje extraordinario que le hace el Guadalajara, se llena el estadio y ahí estamos días después que cómo contesta, que cómo se comporta, que una carrera sobrevalorada, por favor, el complejo es de nosotros. Los diminutos somos los demás. Repito, no me interesa caerle bien a Javier Hernández. No voy a dar mi opinión sobre si el tipo me parece que perdió piso. No, podemos entrar en otro detalle esa consideración, pero yo no me dedico a los espectáculos. ¿Qué haga de su vida un papalote? Nosotros tenemos que respetar lo que se hace en ese rectángulo. Lo que hizo y fue formidable. Oye, ya lo he dicho, goles casuales, por amor de Dios. Hay goles extraordinariamente sofisticados, de gran técnica, de rematador de primer mundo. En fin, ahí está la polémica, pues manera de pensar de muchos aficionados mexicanos en torno al deporte. Ustedes creen que en Estados Unidos se están viendo si Patrick Mahomes contesta todo de manera elegante, de manera discreta, compartiendo el éxito, diciendo todos somos hermanos, todos somos iguales. Gracias por elogiarme, pero no acepto esto. Este es un trabajo de todos. Hombre, a veces sí dice eso, pero al aficionado de Kansas City le vale un soberano cacahuate. ¿Y ustedes creen que en Los Ángeles se están esperando que Lebrón responda con toda humildad? Les vale otro soberano cacahuate. Por favor, no nos confundamos con los temas. Somos muy buenos para tratar de corregir al otro y no revisar lo nuestro. Honestamente, en serio, ¿no? Tú eres el mejor de tu trabajo. Yo no soy el mejor de mi trabajo en México. Entonces vamos a poner los pies en la tierra y tener un poco de respeto, de sensibilidad y sentido común, para evaluar a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos que ha existido en México. No vamos a meter en temas de calidad, de una de las mejores carreras de todos los tiempos para un fútbol tercermundista como es el mexicano. Y hay que estar apaleando a Javier Hernández, porque ahora es muy desinhibido en en YouTube y dice groserías. Pues quiénes nos creemos, ¿no? ¿Quién te dio el librito de los buenos modales o de la calidad moral para estar hablando de eso? Yo coincido con él. Si en la cancha se equivoca, se tropieza, ni modo, hay que decirlo. Como si un comentarista se traba o dice un número por otro, un hombre por otro, pues hay que cuestionarlo y hay que criticarlo. Todos nos equivocamos, pero lo que haga y lo que ha hecho con Dreyfus, ahora resulta que Dreyfus es el villano de México. ¿Por qué les importa? Ni lo conozco, tampoco jamás he tenido curiosidad por saber quién es. Es que le arregló la carrera al chícharo, de veras tienen esa esa autoridad. ¿Quién les dio a los que son así de contundentes la calidad moral para cuestionar si se junta con fulano, con sultana, con perengano, ya sus problemas con sus hijos, sus problemas con su señora, sus problemas con su papá, que se queden allá, que se queden cuando se cierra la puerta. Nosotros analizar lo que tiene que ver con una tremenda carrera, una de las mejores de la historia. Yo sí me sentí orgulloso del chícharo Hernández cada vez que hizo un gol en el Madrid, cada vez que lo hizo en Alemania, cada vez que en el United lo abrazaban sus compañeros que son leyenda. Cuando lo abrazaba Ferguson y cuando Ferguson aparece con un video diciendo felicidades, chicharito, por tu regreso a Guadalajara. Hombre, hay que quitarse el sombrero y no estar viendo si estos personajes traen los zapatos sucios. Voltea hacia arriba de los que son ejemplares, no hacia el piso. Les mando un abrazo, los leo, cambio y fuera. Lo único que trato es de pues imitar a la reflexión. Ojalá que les haga sentido. Si no, bueno, pues sigan con esta manera de ser contundentes y de estar viendo lo que hacen los demás y juzgar carreras tan brillantes, pobres de los que nomás fueron tres partidos como Arteaga y regresaron, ¿no? Porque pues entonces no son más que hormigas en la faz del planeta fútbol. Larga vida para el chicharito Hernández. Ojalá que en algún momento sea directivo. Ojalá que en algún momento aporte a selecciones nacionales. Tiene la experiencia, tiene la capacidad, tiene la inteligencia. Que tiene la simpatía, me vale, no me interesa, no es relevante. Los leo, cambio y fuera.